All day, all night, 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 all night, all night, what the fuck? Oh, locas y locos, locas con bocas grandes, que bobo, ¿cómo? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono, what the fuck? Muévelo mami, jump up, ya que plop, 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 I tell you, plop, 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 everybody going nuts, bali, 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 vodka in my cup, what the fuck? Hacia la chameleon box, son como las dos, me llevo a las dos, a comer arroz, que es de trío, boss, yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus, vamos a hacer un sanduillo, tu amiga y vos, todo el mundo con el dedo, pero fingers, oh, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca, 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 ella es loca, pero nadie se la toca. Sensato, mira como los raperos se están poniendo en los sacos, tu sabes movimiento a nosotros, le pesa como una sopa de ajiaco, catch me with a model or actress, slip in the game like a bitch and mattress, slip in the game with a dirty sentence, I'm like genuine, I'm genuinely anxious, no mames, esta gente no saben y fíjate hasta son suave, good luck, the game is us now and all they can say is what the fuck? Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca, 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 ella es loca, pero nadie se la toca. Crazy people, no one could fuck with us, we rocked the disco Crazy people, crazy people, crazy people Johnny, la gente está muy loca What the fuck, llegó el más desgraciado Yo no soy un loco, yo soy un quemao Mientras que tú eres un mamao A todas las vistas le gusta mi estilo, mi tumbao A ella le gusta el melao, que le den papao En la cama conmigo ahorita, wow, wow Dale papi, hazlo así, hazlo asado por todos lados En la cocina, en el baño, me gusta hacerle mucho daño Muy buen tamaño, no te engaño Voy pa'lante, voy pa'arriba, esto aquí está fuera de liga Johnny, la gente está muy loca What the fuck Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto Tú sabes, mami, que contigo me está en la locura Yo soy un loco, si ella me toca mal boroto FIFA los DJs What the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJs What the fuck Fuck FIFA la 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 I couldn't believe what I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente está muy loca Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Dale tú Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se baje más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantando Ahí, 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 ahí Tu eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se baje más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Siguiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Siguiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los que hay en Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Lo van rumba U, 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 U